¡Suscríbete! 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 ¿Legrees ajustados? ¿Bulto del lado? ¿Bien acuerpados? ¿Qué está por lado? ¿Aprieta? ¿Aprieta? ¿Hasta que arda? Te veo en ti, entrela sobre mí, hoy serás mi cadera, hoy serás mi cadera, tú serás mi cadera, tú serás mi cadera, tú serás mi cadera. Seguro es cultura que puede estallar.